Beneficios y propiedades del arándano Hola, te habla Laura Medina y desde aquí te doy un gran saludo de mi parte. Hoy te hablaré sobre los beneficios y propiedades activas para la salud y el bienestar del cuerpo que se encuentran dentro de una de las mejores frutas que existen. Y se trata del arándano, ya que como sabemos, esta fruta puede llegar a ser muy buena para nosotros y hoy descubrirás el porqué. Contenido nutritivo Los arándanos son frutas de la misma familia que las moras, las fresas y las uvas. Estas sin embargo, poseen una gran cantidad de contenido cítrico con respecto a las otras. Son ricas en sabor y además contienen elementos antioxidantes y antiinflamatorios muy buenos. Contienen una gran variedad de vitaminas, entre las que se encuentran la vitamina E, C, la K y la D. Además de que también posee una buena cantidad de fibra, muy buena para nuestro estómago. Gracias a este contenido, podemos disfrutar de estos beneficios y propiedades. Excelente para el cerebro Algunas de las vitaminas que contiene el arándano, llegan directamente a nuestro cerebro, haciendo que aumente la energía con la que se trabaja. Esta a su vez, es uno de los mejores estímulos que se puede tener, pues con esto se aumentan los procesos cognitivos y podríamos disfrutar de mejoras en todo lo que hacemos a diario. El efecto antioxidante del arándano, dentro de nuestro cuerpo, llega incluso a ser bueno para los órganos internos, pues promueve la eliminación de células dañadas, reduciendo el riesgo de contraer cáncer y aumentando la capacidad de rejuvenecer que tienen algunos órganos, manteniendo así la buena función de todos estos. También su efecto se hace notar en el cuidado de la piel, pues su poder antioxidante ayuda a mantener bien hidratada y libre de elementos dañinos esa parte del cuerpo. Mejora la salud del sistema circulatorio y del corazón. El arándano, al igual que la cereza, es una fruta usada comúnmente para tratar problemas relacionados al corazón y al sistema circulatorio, pues ésta aumenta la producción de glóbulos rojos, plaquetas y hemoglobina. Comer arándanos es muy recomendado, sobre todo para niños que suelen sufrir de problemas cardíacos o deficiencia de plaquetas, igualmente es recomendado para quienes tratan de evitar o reducir la anemia. Salud del estómago Esta fruta, además de eliminar bacterias que se encuentren por todo el tracto gástrico, regula las producciones normales de ácidos y enzimas digestivas, promueven la buena absorción de nutrientes y disminuye el tiempo de digestión de los alimentos pesados. Además, gracias a su contenido de fibra, los arándanos mantienen un buen movimiento estomacal. Es por esta razón que se sugiere beber el jugo de arándano junto con comidas pesadas, en especial se incluyen harinas, grasas, proteínas animales, entre otros parecidos. Generar salud al tracto urinario Los arándanos resultan ser una buena fruta para usar como un remedio diurético, pues ayudan a eliminar esos excesos o acumulaciones de líquidos y otros elementos que podrían generarse en nuestra vejiga por algún tipo de problema. Gracias a este incremento de la micción, también se logran eliminar con éxito, además de líquidos, partículas de grasas, toxinas y una buena cantidad de sodio que se podría encontrar en los alimentos que consumimos normalmente. Bueno para el sistema inmune Los arándanos también tienen un excelente poder ayudando a nuestro cuerpo a prevenir enfermedades, pues se sabe que este fruto reduce las cantidades de bacterias encontradas en el cuerpo y aumenta la producción de glóbulos blancos para proteger el cuerpo de algunos virus, especialmente en zonas como nuestro estómago y el tracto digestivo. Además, elimina toxinas y virus encontrados ante nuestras comidas como en el ambiente donde nos desenvolvemos. Es una de las mejores opciones para tratar la gripe y problemas respiratorios. Recomendaciones Sobre el arándano, no hay nada malo que se pueda destacar. Se trata de una muy buena fruta que también se puede usar en la preparación de batidos energéticos si es que estamos buscando aumentar nuestra masa muscular. De lo que sí debemos tener cuidado es de no consumir una cantidad excesiva durante un día, pues puede generarte muchas ganas de ir al baño. Así que mucha precaución en este punto. De más está decirte que ir al médico siempre es algo muy bueno. Así podremos consultar con un profesional sobre qué nos hace falta, qué tenemos de más y cómo lo podemos solucionar. Así que ahora que ya sabes todos los beneficios y propiedades del arándano, te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo de la izquierda.